Hola, estaba Cristina de www.micajitapr.com y hoy vamos a estar abriendo la edición de febrero de Dreaming Box. Hola amigos y amigos de micajitapr.com Gracias por entrar a mi canal, yo soy Cristina nuevamente y aquí abrimos cajitas de suscripción mensual de Puerto Rico y otras que llegan aquí a la isla. En este caso vamos a estar abriendo una cajita de Puerto Rico que se llama Dreaming Box. Cuesta 20 dólares al mes y su dueña va a estar ahora el 5 de marzo en una actividad en Gurabo, en la Universidad del Turabo en Gurabo, que no es en Caguay, es en Gurabo, dando una charla. Se me escapa el nombre pero es como empresaria sobre zapatos, zapatos de empresaria, algo similar. Si puedo encontrar el flyer, no lo puedo poner, pero te voy a linkear la información. La dueña de esta cajita se llama Leslie Torres y va a estar dando una charla, ¿verdad? Tal, seguramente sobre su experiencia como dueña de cajita. Vamos a ver qué nos trae esta. Esta corresponde a la mes de febrero de 2018 y ya ven que viene bien empacadita y creo que sé por qué. Si miras la cajita, ves que la caja es la caja en sí, no es una caja de correo y dentro la cajita. Así que muy bien trabajo, muy buen trabajo, Leslie, en haberla cubierto muy bien con papel para que no, con plástico, bueno, plástico, papel de plástico, para que no se maltratara en el correo porque me está, me suena a que esto es una cajita bastante durita y me disculpan si voy a estar mirándome por aquí pero este botoncito es bien pequeñito y se espatilla. Así que me lo avisan, si ven ahí que estoy espatilla, me lo avisan, pues mira, ahí se abrió. Y saben qué, no voy a cortar para hacer bloopers, porque los bloopers son de cuando arranco el video. Una vez que yo arranco el video, no corto para que ustedes vean de principio a fin cómo es el proceso y mi impresión con la cajita. Todo como es, así es. Entonces, oh, mira cómo es, es así, no quiero abrirla toda. Pero esto, esto tuvo que haber salido en sus 6, 8 pesitos en la caja nada más. Qué rico, me encanta ese sonido. Pues mira, sí. Antes de comenzar, quiero decirte algo. En mi Instagram, yo interactué lógicamente mucho con todas ustedes, y en mi Instagram, ella me dijo, ay, estoy loca, Leslie, la chica, la dueña creadora, me dijo, estoy loca porque te llegué a la cajita. Y quiero dejarles saber a ustedes que a través de mi página, en www.micajitapr.com, ahí yo tengo públicamente mis condiciones y la forma en que yo trabajo en las cajitas. A lo que me refiero es que yo, a todas las personas que me envían cajitas, sobre todo que son de aquí, de Puerto Rico, les dejo, verdad, saber bien claro que me la envíen igualito como se la van a enviar a cualquier otro cliente. Si me van a enviar algo adicional, un regalito o algo extra para mí, que por favor lo envíen aparte y me lo dejen saber que no es parte de la suscripción, para verdad, que no haya malos entendidos. Así que, porque el que ella me haya dicho que estoy loca porque te llegué, no significa verdad. Esperamos que no y sé que no, que mi cajita va a ser distinta a la de ustedes y digo que sé que no porque en su Facebook, Dreaming Box, lo puedes buscar por Facebook, Dreaming Box, ella es bastante interactiva y va poniendo todos sus productos, cómo va armando su cajita, lo que le va echando. Yo lo miro así, con los ojos medio cerrados para no ver, verdad, los productos. Ustedes saben que a mí no me gusta verlos antes para tener la impresión correcta en el momento. Pero he visto, ¿verdad? Ella va poniendo, es transparente lo que quiero decir. Ella va poniendo todos los productos que va enviando. Así que mi cajita, aunque ella está bien emocionada porque me llegara, ¿verdad? No es necesariamente porque la mía va a ser mejor que la tuya. Todas son iguales y he visto el proceso como ella las trabaja. Así que, habiendo hecho esa gran introducción, vamos a ver lo que tenemos en febrero. Primero, tengo que decir que la caja en sí, ya eso es un producto y yo lo voy a contar con un producto porque está súper linda. Esta se ve de un muy buen material, como les enseñé, tiene closure con imán, así que es magnético. Y vamos a ver qué hay aquí adentro. Muy bien. ¡Ah! Me echaron de los confetis que me gustan. Estas bolitas son bien traviesitas. Estas bolitas se van volando por ahí y tengo el abanico prendido, así que no importa, yo barro. Si total, esto es una chulería. Pues mira, vamos a empezar. Así es como se va viendo, sin que se caiga mucho. Y ahí, tengo los productos. Vamos a ver primero la introducción. Ok, está pegadito aquí, vamos a sacarlo para que no se rompa. Fíjate, aunque lo de adentro también se ve como si, no es un cartón ahí de que se vaya a arrancar, se ve como con un acabado. Mano, esta cajita está bien linda. ¿Vieron qué bonita por dentro? Súper chula. Ahí puedo poner lápices fiat, te lo puedo tener en mi escritorio. Amor propio. ¡Wow! Esto es muchísima información. Te lo voy a publicar en mi página, micajetapr.com, que sabes que ahí te pongo fotos en detalle de todos estos productos y artículos que me llegan. Por ejemplo, para situaciones como esta, que es un montón, yo lo voy a ver ahora por encimita y si puedo hacer un resumen más o menos de lo que veo, pero veo que dice, hola, amo al propio. ¿Tú sabes qué? Lo voy a leer, eso es rapidito. Dice, quiero decirte que... Tengo que usar los espejuelos. Vengo ahora. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. A mí me da gracia... Uy, viste, ahí se abrió. A mí me da gracia porque a veces en los videos de otras muchachas en YouTube, tú las ves así, bien bonitas, bien vestidas y qué sé yo, y a veces tienen que pararse a correr y lo que tienen son... Como yo en este caso, tú sabes que estoy ahí con unos mancitos y ya y qué sé yo, pero Tati, que yo soy fan, lo saben si me han visto, Tati de Grand Life Guru, ella a veces es bien chula y se para y en payamas ahí y lo tiras. En igual, pues, imagínate, ¿Para qué me voy a poner unos palazos o algo así? No, 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 no. Yo voy a tener que pausar esto e irme. Bueno, sin mucha prisa. ¡Uh! Ahora sí. Hola, amor propio. Quiero decirte que yo soy yo y tú eres tú. Entiendo que muchas veces he dudado de mí por muchas inseguridades que el diario vivir me estresa. Lloro en silencio y que hay días que quiero salir corriendo. Pero te digo algo. Yo tengo amor propio. Sí, lo sé. Estoy dudando de decirlo. Todavía mi cuerpo tiembla de inseguridad. No me lo creo todavía. Miro y no estoy conforme con lo que veo. ¿Piensas qué vas a hacer? ¿Seguir metiéndote en mis pensamientos aunque sepas que soy linaje escogido? Ok. Hay algunas comas o unos puntitos de interrogación y unas cositas que faltan. Yo soy media psycho con esas, pero no hay problema. Así que voy a pausar aquí a ver. Déjame ver dónde. Mira, no estoy conforme con lo que veo. ¿Piensas que vas a seguir metiéndote en mis pensamientos? Aunque sepa que soy linaje escogido. Sí, sin mantenerme. Pero tengo ese sentimiento. Llegaste tú, amor propio. ¿Qué me quieres decir? Porque no entiendo. Parrafo aparte. Perdón, me entró una llamada. Quiero decirte que veo tus lágrimas, que vivo en tu corazón, que cada día que pasa estoy esperando a que cambies de emoción y que empieces a seguir tu corazón. Lo sé, tus lágrimas, cansancio, tu dolor y cicatrices muestran lo contrario, pero tú no lo ves. Estás a punto de florecer, pero dependo de ti para crecer. Esto es el amor propio hablándote. Así que te pido que me abras las puertas para poder hacer mi trabajo. Mírate, eres maravillosa, hermosa y única. Solo me quedaré en silencio para que puedas decir con fuerzas amor propio. Atentamente, Leslie Torre. Espero que no me veas como una vendedora más. Quiero que sepas que no importa la situación que estés pasando, puedes dar un grito de auxilio. Todas para una y una para todas. Hashtag Dreaming Box. Edición de febrero. Mira, bien chévere. Me gusta muchísimo, sobre todo, ¿verdad? Cuando las cajitas tienen una introducción, pero también cositas. O sea, no solamente tirar los productos ahí ya. Siempre es bueno un mensaje como este. Todas esas cosas son tan importantes. Estas amiguitas se pegan en las... ¡Qué nítido! Quiero que lo haga... Vamos a ver si lo hace otra vez. ¡Qué brutal! Tengo estática. Déjame ver si se pegan más. Es esta. Vamos a quitarme. Como los gatos que uno les compra. Uno les compra algo y con que juegan es con lo que... Ok. Ya. Basta. Es que son tan chulitas. Hubo una caja que me llegó de Naturela, que es de aquí de Puerto Rico. ¡Ah! Ya no se pega. Se le fue la... Disculpe las interrupciones. Como saben, estoy trabajando con las cabañas y se me olvidó poner el teléfono en modo de avión. Y te voy a linkear por aquí lo de las cabañas, por si acaso eres nueva en mi canal y no sabes. ¿Por qué no empezamos con este video ya? Hoy os quiero como que hablar y vamos para la caja, que es lo importante. Pues mira. Tengo aquí... Estamos en el mes de febrero. Así que tengo un dulcecito. Esto es una pulserita. Hace tanto tiempo yo no veía estas pulseritas de dulce. Bueno, se las comían ahí mismito. Así que, primer producto o regalito, ¿verdad? Vamos a ver si lo contamos o no como un producto. ¡Ay! Esto está tan chévere. ¡Ah! Bueno, tú lo ves ahí. ¿Sabes qué? Voy a usar como una mesita. Ahí, para que se vea mucho mejor. Así que... Segundo producto lleno de bolitas. Vamos a ver qué tengo aquí. Yes, tu coconut. Hydrate and restore. Vamos a abrirlo. Este es el empaque. Oh, lógicamente... Mira, mira qué dulce. Es que me encantan. Se quedan todas pegadas. Ok. Y vamos a ver... Ah, mira cómo es. ¿Qué dice aquí? Ultra Hydrating Overnight Cream. ¡Ay! Quiero ver cómo huele. Me encanta el coco en todas sus variedades. De hecho, estoy haciendo la alimentación keto porque no es una dieta, es un estilo de vida. Pero, honestamente, yo lo estoy haciendo para bajar unas libritas que me hacen falta bajar antojos de uno. Unas libritas ahí y ya. Pero si tú lo coges como estilo de vida, ese es un tipo de cómo tú cambiar tu metabolismo y tu alimentación completa. Así que, en keto, que te voy a linkear por aquí el playlist también, se utiliza mucho el coco y el aguacate. Vamos a ver... ¡Uh! Sabía que me iba a gustar. Mira cómo es el paquetito. Es tamaño completo, como ves. Y esta línea es económica. O sea, lo puedes conseguir en Walgreens. Pero no es súper barata tampoco, ¿sabes? Es económica en el sentido... Es drugstore. Lo puedes conseguir en Walgreens y en Sefora también los he visto. Pero es bastante accesible. Tiene un olor riquísimo. Ok. Esto es... Una cremita para las noches que hidrata y restaura. Vamos a dejarla afuera de su caja. Aquí. Ponerla acá. ¡Uh! Ahí es. ¡Ah! Pero esto está bien chévere. A mí me gustan estas bolitas porque es que las cosas... Es que si lo muevo se va a perder como que la ilusión de lo que... O sea, la ilusión óptica de lo que yo estoy viendo. Pero las cosas como que se... ¿Tú sabes qué? Te voy a enseñar. Ven para acá. Vente conmigo, mamita. Ah. Sí, yo le digo a Pixi. Mira. Esta es la primera vez que yo hago esto en un video. ¿Ves lo que te digo? Mira, por aquí hay un producto. Por aquí hay otro. Por aquí hay otro. Y vamos a ver. Ay, perdón. Bienvenidos a mi casa. Ok. Vamos con este que se ve por aquí. Mira. Yo iba a decir... Yo iba a decir vamos con esta brocha. Y es algo diferente. Dice aquí que es... Con esto yo me voy a quedar. Ustedes saben que yo tengo mis Mika Bunch. Que son cajitas que no son mensuales. Son cajitas que yo hago con las cosas que tengo repetidas. Total. Con las brochas siempre me quedo. Pero en este caso es un tipo de brocha distinta. Es en silicona. Dice aquí que es para las mascarillas. Y la voy a abrir corriendo y volando. ¿Sabes qué? Yo no había visto este. ¡Uh! Yo no había visto esta. Ay, qué rico huele. Qué rico huele. Qué chévere. Es esto para... Lo puedes utilizar. Ah, pues esto está perfecto. Es como un kit. Porque, por ejemplo, en este caso. Que la crema es de meterle el dedito. Puedes, si quieres, eres media piquico. Las bacterias o quieres ser bastante higiénica. Lo que hace es que aquí mismo lo coges. Y te lo untas. Y luego lo enjuagas con agüita y jabón. Y ya quedó limpiecito e higiénico. Así que esto es tremenda brochita. Mírala aquí. Qué linda, ¿verdad? Es en silicona. Me encanta. Leslie, yo no había visto este producto. Déjame ver. Aquí tengo un... ¡Uh! De Peaches and Cream. Déjame echar esto para el lado. Asumo que es como un lip balm. Es de The Rose. Que asumo que es de aquí de Puerto Rico también. Déjame ver si... Ah, sí. Perfectamente. Tiene su tarjetita. Es una colaboración de The Rose. Entra a registrar de compra. The Rose Boutique LLC.com Representante Amada Avilés. Dice, ropa exclusiva desde small hasta 3X large. Embarazada, lactante, ropa deportiva. Calteras, pantallas, collares, pulseras. Hechos a manos como zapatos. Toallas menstruales. Catálogo. Catálogo cambia cada dos meses. Únete a mi equipo hoy. Ah, pues parece que entonces es un... De ventas por catálogo. En distintas productos. Huele suavecito, pero huele. Es un lip balm. De The Rose. Peaches and Cream. ¿Y qué es lo que me dice aquí? Aquí me dice los ingredientes. Tiene coco. Cera natural. Natural wax. Color y esencias. No utilizar si el sello está abierto. Peaches and Cream. De The Rose. Very good. Déjame enseñarte la tarjetita por aquí. Y sabes qué? En mi cajeta PR.com te voy a poner fotos en detalle de todo eso. Otro producto. Veo que es de Yes to Tomatoes. Que es de la misma compañía de esta. Pero esta Yes to Coconut. Yes to Tomatoes. Y esto es... Ah, es un limpiador de acné. Bueno, para la cara. Pero es específicamente para acné. Y es de... Carbón activado. Miradlo aquí. Yes to Tomatoes. Clear skin. Agné. Detoxifying charcoal cleanser. Yes to Tomatoes and charcoal to help remove dirt and impurities. Para limpiar la suciedad de los poros que tenemos. Déjame ver. ¿Tengo algo más? Tengo algo más aquí. Uh, espérate. Esto es grande. ¿Estás viendo? Ah, no, 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 no. ¿Qué es esto? Esto es una colaboración. Ah, de Sensi. Que eso es de las velas, si no me equivoco. Tengo algo aquí. Debe ser una maestrita. Vamos a abrirlo. Ah, tengo otro papelito más ahí todavía sin cositas. Muy bien. Que le den oportunidad a las marcas locales. Entonces, aquí tengo... ¡Guau! ¡Ay, qué rico huele! Todo debe ser por esto. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, tan buenos que son los olores! ¿Verdad? Es como que te ponen un Mustang. ¡Qué montón! Mira, aquí tengo un catálogo de Sensi que tiene un montón de quemadores o velas. Déjame ver qué son estos. De las dos cosas. Diffuser, warmers, bombillas también. Mira qué loco. ¡Ay, por acá tiene más cosas! Así que, un catálogo de Sensi. Sensi mellado. Y aquí tengo... Ah, está cerradito. Déjame abrirlo aquí. Mira, esto huele brutal. ¿Cuándo será que se inventa en la aplicación de los olores? All that glitters. ¡Uh! Es de Strawberry Champagne Truffle. Fresh strawberries, creamy vanilla, and a splash of champagne. We make any celebration. ¡Uh! ¡Qué brutal! ¡Qué rico! Ahí está. La información de este olor. Que está por aquí. ¡Ay! Huele delicioso. De verdad que... Pero, ¿y cómo yo? Ah, porque esto es de quemadores, ¿verdad? Sí. Déjame ver, espérate. Si esto es una cerita. Ah, pero yo creo que yo tengo un quemador. Sabrá Dios dónde, pero creo que tengo uno. Ay, qué chévere brutal. Pues vamos a ver lo último que tengo. Leslie Torrey Dreaming Boss. Este es su logo. Qué bueno que lo incluiste. Este es de Dreamcatcher. Y vamos a ver qué tengo aquí en este... Uh, déjame ver. Uh, déjame ver. Wow, hay... Aquí sí que hay un montón de información. ¿Qué tú crees? Ay. Eso es solo. Lo leo rápido. Vamos a leerlo porque todo esto, ella pasó su trabajo, nos quiere hacer llegar este mensaje y se merece que lo leamos aquí en el unboxing. Así que vamos para allá. Dice, saludo. Esta es una de nuestras ediciones Dreaming Boss. Queremos agradecerle su compra y estamos agradecidos de que seas parte de nuestros clientes. Queremos orientarle y brindarle información sobre nuestra misión. Queremos promocionar pequeños y grandes comerciantes. Queremos llevar un mensaje de empoderamiento, positivismo, valor, crecimiento y de amor propio, ya que nada es imposible. Cada mes encontrarás artículos de belleza y cuidado de la piel. Estamos trabajando para hacer ediciones exclusivas con diseños y colaboraciones nunca antes vistas. A diario estamos haciendo un llamado a pequeñas y grandes empresas, hombres y mujeres emprendedores, para que colaboren con nuestras ediciones y así darles promoción y llegar a cualquier persona con esta cajita. Nuestra Dreaming Boss tiene un precio módico y accesible para cualquier persona, madres solteras y personas que solo reciben un ingreso mínimo. Tenemos opciones de pago adicional. Tenemos opciones de pago adicional. Puedes reservar tu suscripción con solo... Puedes reservar tu suscripción con solo 5 dólares. Somos la primera cajita que puedes reservar con solo 5 pesitos. Y pagar el resto antes del día 25 de cada mes. Nuestras ediciones salen los días 28 de cada mes. El servicio al cliente es nuestro mayor enfoque. Brindarles un servicio de calidad y puntualidad es nuestro compromiso. Soy una mujer puertorriqueña con 4 hijos. Casada y con ideas emprendedoras. Esta es una suscripción que trabajo junto a la ayuda de mi esposo. Los empaques se hacen con mucho amor y dedicación. Mis hijos son mis ayudantes. Esperamos llegar a cada hogar y tocar tu corazón. Llevando detalles únicos en una cajita accesible para tu bolsillo. Muchas gracias, Leslie Torre, creadora de Dreaming Boss. ¿Aceptamos toda crítica constructiva para mejorar nuestro servicio? Muy bien. Cada día trabajamos para mejorar nuestro concepto. Los bendecimos grandemente. Ya ustedes están bendiciendo nuestro hogar. Queremos que al recibir tu paquete uses nuestro hashtag para crear un movimiento y que otras personas puedan conocernos. El hashtag lo vi por aquí. Creo que es Dreaming Boss. Ah, míralo aquí. Aquí te dejamos dónde conseguirnos. Y entonces está el fanpage. Hashtag Dreaming Boss. Instagram. Hashtag MyDreaming Boss. Email. Dreamingboutiques.aromagmail.com Para cualquier duda escríbenos el mensaje, el direct message o email. Nuestra Dreaming Boss es una caja mensual que contiene de 5 a 6 artículos de belleza. Cuidado personal y más. Los artículos varían por mes con 20 dólares mensuales. Incluye envío. Métodos de pago. Atheash móvil. Paypal. Y Messenger. Pues muy bien. Mira. ¿Sabes qué? Esta me parece que es la primera cajita que veo así como que con este tipo, ¿verdad? De promoción de la misma cajita. Dentro de ella está muy, muy... Es importante y es innovador. Nadie lo había hecho. Así que muy bien. Te felicito. Y está chévere también que incluiste un poquito ahí de tu historia personal. Eso hace que uno se sienta, ¿verdad? Más conectado con esa persona que te está haciendo llegar estos productos a tu casa. Y que estoy segura que lo escogió con mucho interés. Con mucha lógica, ¿verdad? De hacer un empaque que todo cuaje. Y eso está súper bien. Así que vamos a ver, vamos a repasar y lo guardamos de una vez. Tengo un producto, dos productos, tres productos. Estos son hasta ahora... Bueno, este no sé si es full size. Yo creo que puede ser un full size porque son dos, o usa. Tres, cuatro. Cuatro productos full size. Y entonces tengo un dulcecito, cinco. Y la muestra de jabón. De jabón no. De vela. Será en vela. Seis. Seis, sí. Así que, súper chévere. Me ha gustado bastante. Esta fue mi segunda edición. Corresponde al mes de febrero. Yo soy Cristina y espero que te suscribas a mi canal por aquí. Y a las orillitas puedes ver el video de esta y otras cajitas que llegan aquí a Puerto Rico. Así que, muchas gracias por verme y espero que me veas en mi próximo video. Chao.